Mi logro más grande ahorita era calificarme a los mundiales, que ya lo logré, a calificarme. Y hasta ayer me llegó un mensaje de los mundiales también, que va a ser el campeonato mundial en Italia en un mes. Y ya me califique también a esto con mis puntos. Soy la mejor danizada. Así que voy buscando patrocinios para que pueda irme en un mes a representar por parte un poquito a México, porque aquí empezó todo el rollo de bici montaña y por Epic Enduro Series que ya me dio el chance de ganar puntos para este campeonato también. Si no hubiera competido en desierto, nunca iba a tener ese chance ahorita. La danesa Jona Johnson, actual líder del Epic Enduro Series, en la categoría Elite Femenil, competencia ciclista que se disputa en México, estará en el Enduro World Series que se efectuará el próximo 29 de septiembre en Italia. En Dinamarca solo he hecho BMX, que son pistas de 350 a 400 metros. Entonces son unos 30 y 40 segundos. Bastante diferente a los 5 horas y media de Enduro, que pues ocupas más condición y pues fuerza y técnica y pues ganas y inteligencia para que no lastimas a la bici o a ti misma en una carrera. Yo empecé con BMX hace muchos años, pero llegué aquí con mi novio que estoy con él ahorita y él me enseñó que es bici de montaña y me llevó a una carrera de downhill. Y pues me daba mucho miedo al principio, pero también mucho gusto a ver qué puedo lograr en ese tipo de deporte, porque podía empujar mis propios límites sobre la bici en otro paso que el de BMX. Antes de Italia, este fin de semana se desarrollará en la temporada 2019 del Epic, donde aspira al triunfo. Mi carrera va a ser el sábado, este próximo sábado, en Taxco. Va a ser una carrera de Enduro, es una carrera de bici montaña, donde subes a etapas especiales y las etapas especiales son por tiempo y la mayoría son de bajada, pero no piensas que solo es bajada, hay mucha subida también. Y pues hay 5 pruebas especiales y lo que sepa yo, la última prueba va a estar urbano, entonces vamos a bajar por escaleras y por el pueblo en Taxco. La ciclista danesa, tras 7 años de estancia en México, es consciente de que representará a las dos naciones en territorio transalpino. Pues ya encontré el amor y pues no quiero dejar ninguno de los dos países, porque ya tengo familia en los dos.